Música 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 Vamos, vamos, si te alcanzas Si lo alcanzas, si lo alcanzas Si lo alcanzas, si lo alcanzas Si lo alcanzas Si se puede Música 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 Sala y arranca toda velocidad, toda velocidad Música Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí corre! ¡Sí corre! ¡Vamos! 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 ¡Sale! ¡Vamos! ¡Parejos! ¡Parejos! ¡Si lo alcanza! ¡Si lo alcanza amigos! ¡Cuidado de la curla! ¡Cuidado de la curla! ¡Si lo alcanza! ¡Si lo alcanza! ¡Seis de gol! ¡Por poco y ganaba! ¡Vamos! ¡Corriendo! 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 ¡Bien regalado! ¡Si lo alcanza la velocidad! ¡Cuidado de la curla! ¡Cuidado de la curla! ¡Vengan a hacerlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Betán! ¡Sigue el gato, sigue el gato! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Bien! ¡Alejamos a la ciudad! ¡Es un sistema estatal! ¡Entre nosotros, todos ustedes! ¡Empezamos con la nueva reunión! Buenas tardes. Mi nombre es Enriqueta Rodríguez. Soy coordinadora de la Jefatura Académica de Prescolar. En esta ocasión nos reunimos a la Mini Olimpíada de la Zona 104, de colegios particulares, donde se promueven las habilidades deportivas de los pequeños, en coordinación con la Jefatura de Educación Física, las supervisoras y las directoras de los planteles que integran la zona. Una mañana muy agradable donde los pequeños desarrollaron sus habilidades y mostraron sus actitudes positivas hacia la vida. En los padres, la participación espontánea, el competir y el participar con sus hijos en este gran evento. Desarrollar la convivencia sana y pasiva. Gracias. Gracias.